En este caso, pues es una obra en donde el Gobierno de Cantabria, lo inició en la anterior efectivamente, pues se dudo que no será mucho más habitual, pues ayuda al Ayuntamiento de Santander y pues tiene en cuenta a los ciudadanos santanderinos para esas obras de mejora de los entornos. En este caso continuamos con los itinerarios verticales y un buen día para inaugurarlos, es el hoy que estamos dentro de la Semana Movilidad y es el día sin coche. Bueno, pues hoy será más fácil transitar por toda la cuesta de Canalejas porque hemos salvado esos 17 metros, esos 220 metros leniales con los itinerarios mecánicos que hoy inauguramos. Estamos con los vecinos del entorno de Canalejas, con el colegio, con la dirección del colegio, con los vecinos de Tetuán porque es una obra que va a afectar a muchas personas. En primer lugar, pues les hemos pedido disculpas por esos 10 meses de obra, hemos cumplido con los meses de obra y por un importe de 1,9 billones de euros, la empresa SIEC ha ejecutado esta obra entre ayuntamiento y entre gobierno al 50% casi y esta ya es la 17ª obra de movilidad vertical que tenemos. Son unas de las obras más demandadas por los santanderinos. Santander por la orografía que tiene, pues a veces bajar no nos cuesta, pero subir nos cuesta y además subir a veces con bolsas o cargados o cansados de la que volvemos de los institutos o del colegio o del trabajo, pues es más complicado. Por eso, si hace poco inaugurábamos las de la calle Florida, pues ahora estamos inaugurando las de Canalejas. Y las siguientes, pues serán también las del Palacio de Festivales, porque ya hemos recibido también del propio Palacio la autorización para hacerlas. Son unas obras que en las ciudades de Santander están muy demandadas, que cambian el movimiento de los santanderinos y que han hecho que a día de hoy los movimientos, los traslados de santanderinos, el 58% sea a pie. Hemos hecho un estudio en donde hemos estudiado la movilidad de los santanderinos, pues dentro de las personas de Santander que se mueven para ir a los trabajos o para ir al colegio, tienen un 58%, son itinerarios que se hacen a pie, entre otras cosas, por los 8 millones de usos que tienen todas estas iniciativas del Ayuntamiento de Santander. Así que hoy es un día importante para los vecinos, va a cambiar, en un entorno además en el que ha cambiado muchísimo, con el túnel de Tetuán, con la regeneración de todo el barrio de Tetuán desde que hicimos el aparcamiento, la plaza Poveda, ahora a punto de finalizar las obras del mercado de Puerto Chico, las obras del MUPAC que están en ejecución y esta obra va a hacer que de aquí a esos 30 meses que nos anuncian el MUPAC, la zona vaya a cambiar totalmente, tanto para las personas que están aquí, como para las personas que tienen aquí sus negocios y sus empresas, como para punto de encuentro para muchos visitantes, que bien sea turística, gastronómica o culturalmente, van a tener aquí muchas llamadas de atención. Así que le paso la palabra al consejero y muchísimas gracias. Porque hoy inauguramos con este nuevo equipo la primera obra de muchas de las que vamos a inaugurar en esta legislatura. Muchas gracias. Pues yo lo que quería decir en nombre del gobierno de Cantabria, que como bien dice Gema, esta es una primera de las muchas obras que se van a hacer a lo largo de la legislatura en Santander. Estamos trabajando ya desde el primer mes de gobierno con la reunión que tuvo la alcaldesa, con la presidenta Buruaga y luego conmigo también en la consejería, en varias peticiones, que son unas peticiones esenciales para que los vecinos puedan tener esos servicios que merecen. Quizás el Ayuntamiento de Santander en las últimas legislaturas estuvo un poco abandonado por parte del gobierno regional, pero todo eso va a cambiar. Las inversiones ya están en marcha. En el nuevo presupuesto que se aprobará, si no pasa nada, a finales de año, habrá ya muchos de esos compromisos que hemos tenido con el Ayuntamiento de Santander y este es uno más de ellos. Aquí el gobierno de Cantabria ha invertido casi un millón 50.000 euros, que ha gestionado el Ayuntamiento de Santander y que va a dar una solución muy buena a la movilidad en toda esta zona. Vamos a seguir colaborando en distintas actuaciones como esta y lo único que queda por decir, pues lo que ha dicho la alcaldesa, que pedir disculpas en aquellos perjuicios que se han tenido ante las obras a los vecinos, pero es una obra que ha cumplido los plazos y que ha quedado de una forma perfecta para el uso y disfrute de todos ellos y que vamos a seguir trabajando en esta misma dirección. Muchas gracias. 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 Gracias.